Voy a pensar en ti A no olvidar tu nombre Creo que me perdí No sé por qué ni dónde Tengo nubes en los ojos Y no recuerdo su amor Tengo los pies rotos Que la levantan mudo Júrame llanto Ven a mí Que llévanme lejos Júrame tiempo Pasa para mí Sálvalos a ellos Sálvalos a ellos No me despedí Y lo siento No me dio tiempo a decir Mucho que te quiero Júrame llanto Ven a mí Y llévanme lejos Sálvalos a ellos 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 Sálvalos a ellos